América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos yo, Sendir Paredes. Gracias por iniciar la semana con nosotros, aquí les tenemos, ya lo saben, lo mejor de la información cultural. Así que antes de comenzar, veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. A propósito de cumplirse 88 años del natalicio de Merced Sosa, se llevó a cabo la clausura de la exposición en homenaje a la voz de América. Se llevó a cabo la inauguración de la 19ª edición del Festival de Cine Venezolano Mérida 2023, con grandes expectativas por la proyección de 70 producciones venezolanas. Además, con una simbólica fiesta de intercambio cultural, Cuba y México clausuró la tan esperada 42ª edición del Festival del Caribe en la Oriental Santiago de Cuba. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más para el inicio de la semana, yo los invito a que nos sigan en nuestras cuentas de Instagram y de Twitter. Escríbanos cualquier sugerencia o cualquier comentario, con mucho gusto les vamos a responder. Nos vamos a una breve pausa, pero no se vayan, ya comenzamos. Iniciamos nuestro recorrido cultural y les queremos compartir que fue inaugurada la 38ª edición de la Feria del Libro de Tijuana, con una variedad de actividades en las que destacaron la presencia del Fondo de Cultura Económica de México, en donde esta nueva edición de la Feria del Libro de Tijuana está dedicada al genio de la imaginación, Julio Verne. La programación combina libros y autores de gustos diversos y contará con más de 90 presentaciones de textos mexicanos e internacionales y con funciones de diversas disciplinas artísticas, como la danza y como conciertos. El evento abrió con la presentación de la colección Vientos del Pueblo, del Fondo de Cultura Económica, compuesta por 73 libros. Además, les cuento que esta colección es una ventana que acerca géneros como la novela negra o el periodismo, al igual que la ciencia ficción con su variación de temáticas, y ha logrado vender 2,5 millones de ejemplares. Y ahora nos vamos a Argentina y llegamos a Buenos Aires, en donde ya inició la Feria del Libro Infantil y Juvenil, en su 31ª edición con desarrollo hasta el día 30 de julio y con una programación cultural diversa. Les cuento que organizada por la Fundación del Libro, la Feria tiene lugar en el Centro Cultural Kirchner y está compuesta por 5 áreas simultáneas con más de 300 actividades. Además, incluye alrededor de 100 expositores, espectáculos y propuestas creativas, y se va a realizar talleres con narrativa e ilustración, el Festival de Historietas, Obras de Teatro y Música, todo esto junto a la entrega de los premios Pregonero, los cuales reconocen cada año a las instituciones que difunden la literatura infantil y juvenil. Y a propósito de cumplirse 88 años de natalicio de la Argentina, Mercedes Sosa se llevó a cabo la víspera la clausura de la exposición Nomenaje a la Voz de América, titulada como Mercedes Sosa, la voz de la tierra, fue expuesta en el Centro Cultural Borges de Buenos Aires, en Argentina, en donde se realizó en colaboración con la Fundación Mercedes Sosa. Se trata de una muestra en la que se pudo recorrer los distintos aspectos de la vida y de la obra de la cantante popular, quien es originaria de Tucumán. Este acercamiento al intérprete del cancionero latinoamericano mostró los vértices, la diversidad y el compromiso del artista, de la negra, como era llamada popularmente, que nació un día 9 de julio del año 1935 en la localidad de San Miguel del Tucumán, al noroeste del país. Sosa abogó por la justicia social y el humanismo a través de la unión de la música y de las culturas. Y continuamos con más información cultural y les queremos compartir que culminó la edición número 21 de la Convención Montevideo Comics, la cual reunió a fans de las historietas y de los cosplays en este país. Y es que el evento se realizó en las instalaciones de la Antel Arena de Montevideo y contó con un programa de actividades que incluyeron a talleres, proyecciones de películas, concursos para cosplayers, espacios para librerías, tiendas de cómics y por supuesto algunas conferencias. En el encuentro con stands temáticos de la cultura pop se realizó un homenaje al historista uruguayo Julio Emilio Suárez y a su obra más conocida, Pelo Duro, así como un espacio dedicado a los sports, deportes de competición virtuales con cinco equipos uruguayos, quienes compitieron con su experiencia con todo el público asistente. Y fíjense que la Delegación de la Cumbre de los Pueblos Bruselas 2023 afina ya los últimos detalles para su agenda de participación en la Cumbre CELAC Unión Europea a pocas semanas de celebrarse el encuentro entre los dirigentes de los estados de ambos continentes. Y es que la Cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, se realizará los días 17 y 18 de este mes de julio en Bruselas, Bélgica, y paralelamente tendrá la iniciativa Cumbre de los Pueblos a delegaciones de más de 20 países de América Latina, de Europa y del Caribe reunidos en la Universidad Libre de esta capital europea con el objetivo de intercambiar temas fundamentales para todos los pueblos de estas dos regiones del mundo. Previo al encuentro, varias ya han sido las muestras culturales de las naciones que van a asistir en representación de las más de 140 organizaciones políticas, sociales e internacionales. Y fíjense que ya se anunciaron los ganadores de la edición más reciente del concurso internacional de fotografía aérea de Siena en Italia, con una colección de impresionantes imágenes provenientes de todo el mundo. Les cuento que este reconocimiento es organizado por los premios Siena de Fotografía. Se entrega a las mejores instantáneas tomadas desde drones con diferentes categorías, como fauna silvestre, deportes, naturaleza, ciudad, entre muchas otras categorías. Para esta edición encontramos un parque infantil, elefantes, sembradíos y un funambulista, cruzando una cuerda floja entre dos montañas. Cada una de esas imágenes tiene la perspectiva aérea que solamente un drone puede ofrecer. Es por esto que dichos aparatos se han convertido en un aliado para el mundo de la fotografía. La ganadora absoluta es Hay que resistir, que trata las propuestas de la sociedad israelí en contra de las reformas que promueve el Estado sionista de Israel y los constantes ataques al pueblo palestino. Y fíjense que siguen las presentaciones de la exposición de animación de la productora más importante de Japón, el estudio Ghibli, en Bangkok, en Tailandia. El mundo de la animación del estudio Ghibli. Es el nombre de esta muestra que llegó al centro de eventos de la capital tailandesa. Las 10 películas animadas más conocidas del referido estudio van desde Mi vecino Totoro hasta el viaje de Shihiro. Se transforman en escenarios de tamaño totalmente real en esta exhibición, en donde el público va a poder abrazar al gigante Totoro y sentarse al lado de Sin Rostro en el tren, además de poder explorar cada una de las historias detrás de las escenas a través del escritorio de trabajo simulado de su fundador y director, Hayao Miyazaki. La exposición se llevará a cabo hasta el día 30 de septiembre de este 2023. Nos damos una breve pausa. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este segundo bloque. Vamos a iniciarlo con la 19ª edición del Festival de Cine Venezolano Mérida 2023, que se inauguró en la primera estación del sistema teleférico Bocumbari de Mérida, al occidente del país, con grandes expectativas por la proyección de 70 producciones venezolanas. Vamos a ver más detalles. En la nueva entrega del Festival Venezolano, que culmina el próximo jueves 13 de julio, participan tres largometrajes, 11 documentales y 35 cortos, todos en la categoría de ficción, los cuales serán evaluados por 19 profesionales del mundo del cine de este país, además de contar con la Maratón de Cine Átomo, uno de los focos principales del certamen audiovisual. La inauguración del festival tuvo lugar en los espacios del teleférico Bocumbari de la ciudad de Mérida en compañía de organizadores, autoridades, cineastas, productores y personal ligado a la producción de cine nacional. Esto en horas de la noche con homenajes a cultores del arte y la cultura del país, que llegaron a cumplir en esta edición 100 años. Entre las películas que abren este lunes la cartelera destacan En esta ocasión, la cita audiovisual por excelencia en Venezuela se vuelve a desarrollar por segundo año consecutivo. En el occidental estado, con el apoyo del gobierno regional y bolivariano, las instituciones públicas y entidades privadas, los cineastas y a las más de 32 escuelas y universidades de cine en una alianza perfecta que consolida el apoyo a la producción cinematográfica nacional independiente. Y en el marco del desarrollo del Festival Internacional de Poesía de Medellín, su director Fernando Rendón compartió que el principal desafío que enfrentan las y los hacedores de poesía es mantener vigente la verdadera función de este arte combativo. Así que los invito a que escuchemos qué fue lo que nos compartió. Que no se puede comprar ni se puede vender. Las ediciones también son muy limitadas. Ediciones de miles ejemplares en este momento prácticamente no significan nada. Sin embargo, se ha podido vencer ese reto de cierta manera relativamente a través de la tecnología y de los festivales internacionales de poesía que convocan miles de personas en Venezuela y en Colombia y en otros países y así el poeta se convierte en un libro viviente, en un libro que se transmite a viva voz, en una energía que puede ser conducida desde el poeta también a las multitudes. Y lejos de concluir que la poesía es un arte inaccesible para la gente, lo que nosotros vemos es que prácticamente todo el mundo entiende el valor de la poesía, la naturaleza de la poesía y lo que la conciencia de la poesía representa en la vida del pueblo. En tanto, el escritor colombiano describió lo que representa simbólicamente la consigna migración desde la muerte a la vida, que este año levanta el Festival de Poesía de Medellín. Esto encenda de construcciones de procesos colectivos de paz, vindicación a víctimas y no repetición. Esa es la idea, que los pueblos deben salir de una prisión ideológica, política, económica y social, que es una forma de la muerte, que es una trampa también, que la historia ha desarrollado y que estamos en el momento de desarmar esa trampa y una humanidad, una suma de pueblos como la nuestra tiene todas las posibilidades para mí. No hay nada cerrado, ni tenemos por qué albergar ningún pesimismo de construir una vida de acuerdo a como suena su vida, de construir un destino, de construir un sistema social generoso, justo, humano profundamente. Y con esa información nos vamos a una breve pausa. No se vayan. Regresamos. ¡Gracias! Iniciamos este tercer bloque compartiéndoles que la cultura mexicana y la estrategia en torno a la vida y la muerte fueron las protagonistas de la 42ª edición del Festival del Caribe que se realizó del 3 al 9 de julio en Santiago de Cuba. Es que las creencias mexicanas fueron homenajeadas en esta edición de la fiesta del fuego con mariachis, cantantes líricos, bailarines, comparsas y con coros. La cultura ancestral mexicana y sus rituales formaron parte esencial del evento que se realizó en la ciudad de Santiago de Cuba, en donde también tuvo lugar el II Congreso Mundial sobre la Muerte. El Festival del Caribe, que se realiza de forma ininterrumpida desde el año 1981, tiene como finalidad visibilizar las raíces, la espiritualidad y, por supuesto, la unidad de los pueblos del Caribe. Y en el marco de este gran encuentro cultural se desarrolló el Desfile de la Serpiente, uno de los encuentros más coloridos e importantes de la Fiesta del Fuego, así que vamos a conocerlo. En la apertura de esta gran fiesta repleta de cuentos y reverencias hacia las deidades del Panteón Yoruba, también se expresaron deseos de bienestar para todo el pueblo santiaguero y sus invitados especiales. Durante los rituales iniciales del evento se entregaron ofrendas de hermandad y protección a las autoridades del gobierno de Santiago, al representante cultural de la Embajada de México en Cuba y a Lázaro Expósito, figura muy querida por los habitantes de la ciudad. El Desfile de la Serpiente es la celebración popular más importante del Festival del Caribe, que tuvo como sede el Parque Céspedes de la Urbe Oriental Antillana. Los tradicionales ripiados se encargaron de abrir las representaciones culturales, como la de la muerte en cueros, interpretación de la referida agrupación y del propio festival, en un intercambio escénico con su par de cultura mexicana. La Catrina, en una mezcla de expresiones dedicadas a la muerte y la vida, ejes fundamentales en las que se basa esta edición del Festival del Caribe. México llegó para compartir con el pueblo cubano sus tradiciones, música, color y alegría, así como también lo hicieron República Dominicana, Colombia, Haití, entre muchas otras delegaciones. Con más de dos horas de música, algarabía, arte y sobre todo pasión por la identidad cultural, quedó demostrada la vitalidad de las tradiciones caribeñas que se encuentran en Cuba para dejar precedentes de ser una de las regiones más ricas culturalmente del mundo. Y en el marco de la 42ª edición de la Fiesta del Fuego en Santiago de Cuba, se llevó a cabo la exposición titulada Catrinas, del fotógrafo mexicano Javier Martínez, esto en conmemoración de los 10 años del Festival del Muertos, icono de la cultura mexicana. Vamos a conocerla. La presente edición del Festival del Caribe tuvo a la cultura mexicana como homenajeada y principal protagonista. Es por esto que el mexicano Javier Martínez representó en este encuentro cultural una muestra fotográfica en honor a la Catrina, figura icónica de las celebraciones del Día de Muertos y que, sin embargo, no se había trasladado a expresiones artísticas más contemporáneas. En aquel entonces, en la Internet prácticamente no había fotos de Catrina, ni siquiera fotos del Día de Muertos, había fotos de terror, de panteones y de todo lo demás, pero muy poco que nos identificara con la festividad del Día de Muertos. Entonces, yo pensé que era una oportunidad muy importante para poder destacar este personaje. Esta iniciativa artística resultó en la creación de la Catrina Fest MX, un encuentro anual que resalta la gastronomía, arte y cultura de México, en especial las tradiciones que giran en torno al Día de Muertos, desde un ambiente que no resulte invasivo para los lugareños. Haciendo las fotos con las Catrinas en Pátz Cuarón y viendo el interés que despertaron de nacionales y extranjeros, decidí que debería haber un festival que nos representara, pero en un terreno normal, donde no estuviéramos pateando las tumbas literalmente, interrumpiendo ese momento tan íntimo que tienen los dedos en el panteón. Las 35 fotografías permitieron un repaso por el trabajo del fotógrafo los últimos 10 años en una vindicación a la feminidad de la Catrina y las tradiciones del pueblo mexicano. Y así es como ha venido ganarse ahora. Estamos festejando el décimo aniversario de nuestro festival. Qué mejor aquí agradecido con nuestros amigos cubanos que nos invitaron a Santiago, por su generosidad. Muchas gracias. El Festival del Caribe representa un espacio de hermandad, encuentro e intercambio cultural entre los países de la región. Y con una simbólica fiesta de intercambio cultural entre Cuba y México, se clausuró la tan esperada 42ª edición del Festival del Caribe en la oriental ciudad de Santiago de Cuba. Vamos a ver más detalles. Durante los seis días que tuvo el encuentro caribeño, se realizaron intercambios de saberes como el del taller cultural Luis Díaz Oduardo, en la que artistas de la ciudad santiaguera se insertaron en el proyecto Teson Pantli, liderado por el artífice mexicano Dante Loyola. Se intervinieron cráneos cerámicos como conjunto instalativo e emplazados en una de las paredes de la Casa del Caribe número 2. En medio de las celebraciones y representantes culturales de México como de Cuba, dialogaron sobre el impacto del Festival del Fuego, dedicado a las celebraciones mexicanas de la vida y la muerte. Para la clausura, la tradicional quema del diablo, ceremonia mágico-religiosa que exorciza la maldad y exalta la nobleza, siempre da buen augurio para la próxima edición. Estas fiestas, que muestran toda la cultura popular, marca su desarrollo gracias al quehacer de la Casa del Caribe como anfitriona. Grupos portadores mostraron durante casi tres horas sus bailes, sus ritmos y sus toques de tambor. Frente al céntrico parque Céspedes, que sirvió como colafón al programa artístico y juntó expresiones diversas de las raíces que nutren la espiritualidad nacional. Y de esta forma llegamos al final de nuestro recorrido cultural y nos vamos a despedir con el tema Intifada de la banda española Escape. Se trata de una canción que hace una crítica directa a los ataques del Estado de Israel para con el pueblo palestino. Estos versos se escribieron hace 20 años y lamentablemente siguen vigentes hoy día. Nosotros nos vemos mañana. ¿Quién somos? La Ventana Cultural de Telesur. Ya lo saben, misma hora, mismo canal. Que pasen un excelente inicio de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!